amigos espero que se encuentren muy bien seguimos con el caso de doña susana como saben hace poco pudimos lograr entrar a su pueblo podríamos decir la mamá de susana pidió permiso a los cocodes verdad para que nosotros pudiéramos llegar a verla ya que ella se encuentra súper mal de salud ahora nos encontramos en cobain porque la hemos traído al con un doctor privado pues en susana ya está ingresada a la clínica y está esperando su turno para que el doctor pues la vea verdad pero habíamos visto muchos comentarios malos que habían dejado diciendo de que susana ya había muerto amigos comentaban que descansar en paz en otros no podíamos entender va y pues para aclarar de que ya no no ha fallecido ni quiera adiós verdad pero si nos confundió nos asustó porque hay gente que son vecinos de susana que ven los vídeos así es que no no yo no le atinaba así si verdad que y como nosotros no sabíamos no podemos saber nada de ella porque están demasiado retirados también ellos allá y nosotros acá entonces por eso nosotros nos confundimos verdad bueno pues amigos a ver si el doctor nos permite grabar porque ya ven que pero en los exámenes que hicieron los de malaria no salió ni dengue ni paludismo dolor de cabeza ha tenido sí eso sí esos síntomas sí pero ahora se le calmo eso ahora tiene un dolor de de bien todo lo que es todo diarrea llegó a ensuciar sangre ahorita dice que cuando llegó al baño en la mañana no es liga dice pura sangre pero sangre o sea que gotea sangre o va revuelta en el popó más con esquina con revuelta solo sangre si no va revuelto con popó pura sangre pura sangre mire pues es que se acuestan vamos a ver cómo está como cinco días cinco días va haciendo así sí mire por los síntomas que usted me está contando y que ha sentido obviamente sí son síntomas de dengue pero como por el tiempo que estamos viviendo ahora pensaría uno que se le bajaron las plaquetas y que comenzó con hemorragia puede ser hace como dos semanas le habían dado los mismos síntomas se están inflamando los riñones y otro que se está inflamando el hígado está causando también todo eso bueno como ya vieron amigos ya pasamos con el doctor el dios receta va a estar así es esperate dale pues ahorita pues ya salimos a la clínica ahorita vamos a hacerle unos exámenes o ahorita vamos para allá por uno mañana en la mañana que va a estar en ayuno a ella se le va a hacer otro entonces pues esperemos en dios verdad de que todo salga bien en los exámenes a ver qué nos pide entonces ahorita vamos para allá entonces ya mañana venimos nuevamente a esta clínica para que pues nos den un resultado a ver qué es lo que tiene realmente Susana ya que pues el doctor se asustó porque como Susana lleva cinco días sangrando entonces acompáñenos amigos ya en la casa donde está posando Susana va a poder hablar y contar verdad así es cómo se siente y todo así es ahorita estamos en la calle y a veces no se escucha nada bueno amigos pues ahí están Susana pues ahorita le van a tomar la muestra de sangre para ver los resultados que van para el día de mañana bien その fue y en Respire, tranquila, ya puedes relajar el puño, eso, ¿no? Respire, relaje y doble el brazo, eso. Ya hemos salido del laboratorio en donde pues se tomó la muestra que pues el médico nos ordenó. Ya estamos acá con Susana, como ustedes verán, ahí está con su niño, pues también acá se encuentra Doña Tina. Doña Tina no quiere salir. Pues ya mañana, muy temprana hora, pues tendremos los resultados ya en mano. Y pues para poder pues ir a entregarlo al médico donde se pasó pues de primero Doña Susana. Esperemos en Dios, ¿verdad? Porque el médico pues al revisar a Doña Susana pues nos comentó de que Doña Susana, por todo lo que haya pasado, pues el médico tiene el hígado hinchado y tiene los riñones hinchados, entonces es por eso es que el médico, ¿verdad? Pues ya nos ordenó hacer los laboratorio pues por el horario que por el horario de ahorita pues ya no nos alcanza el tiempo. Solo se hizo pues el médico, solo se hizo pues el laboratorio de sangre y mañana se hace la de el examen de ese, que eso va a ser pues en la mañanita. Pues esperemos en Dios, amigo, pues de que pues Doña Susana pues salga todo bien en los laboratorios y pues ya compramos una parte de la medicina que no sé si más adelante al ir a dejar a Doña Susana en su casa. Las enseñamos, las enseñamos, las vamos a mostrar y pues yo creo que ya estamos en su vivienda de Doña, Doña Susana en donde está posando con un familiar de ella, creo yo, Cancoban. Pues vamos a platicar un rato con ella. Ahí la miran, se ha disminuido bastante lo que es la fiebre, lo que es el dolor de hueso, el dolor de cuerpo. Pues lo que ahorita le está atacando pues es que ya lleva cinco días de ensuciar lo que es la sangre. Entonces es la pura sangre, amigos, nada de que pues venga revuelto, no, es la pura sangre. Eso fue lo que nos dijo allá con el doctor, entonces por eso el médico pues se preocupó. Pero más adelante estaremos, nos va a comentar algo Doña Susana, pues acá solo estamos pues resumiendo un poquito de lo que venimos a hacer acá. Espero que nos siga acompañando pues acá hace mucho frío, pobre Doña Susana. Ella viene de tierra caliente, pues no queremos de que se ponga peor. Ella siente frío acá en Cobán, ya como ustedes se dan cuenta ya bajó bastante el frío, amigos. Acá estamos en una terraza. Se ve lindo. A Doña Susana le dije que mirara hacia abajo, pero no quiso porque se siente muy mareada, dice ella. O sea, pues yo a puras penas alcanzo, amigos. Y me da miedo pues soltar el teléfono. No, eso estoy diciendo, pero es que me da miedo. Mejor que lo termine botando en la calle, ¿qué o no? No, amigos, esa es la vista que tenemos de una parte de Cobán, Basarita. Está la coca de la Sara. Lo bueno que hoy es coca cola, el líquido. Bueno, espero que se haya logrado escuchar todo lo que dijo Sara, amigos, porque a veces por el aire no se escucha bien lo que dice uno. Vamos a ir a la casa de Susana. No sé qué hablaste en el video. Es siguiente para allá. Ah, vamos, sí. Ya ella se encuentra en la ciudad de Cobán. Ha dejado un momento, pues, la tinta. Ahora está en la ciudad. Nos encontramos acá, como lo prometido, como les había dicho hace un momento, de que, pues, veníamos a dejar a doña Susana. Gracias a una suscriptora, pues, Susana se encuentra acá en la ciudad de Cobán. Ya que, como vieron al inicio del video, la tuvimos que llevar de inmediato con el doctor privado, Basarita. Así es. Y, pues, nos mandó a hacerle unos exámenes. Fuimos a hacerle ya un laboratorio, que nos hace falta otro, pero eso se va a hacer en algunas mañanas. Entonces, pues, para no pagar un ser, entonces, ella se va a quedar con un familiar, por lo que nos dijo. Va que sí, un familiar tuyo que está, pues, cerca de la ciudad de Cobán, amigos. Ahorita ya. Susana se trajo a sus hijos, ¿va, Sarita? Así es, se vino, se vinieron todos. Ahorita vinieron todos sus hijos, su papá y su mamá, pues, se encuentran acá. Van a quedar con un familiar, como ya les comenté. Ya el día de mañana tenemos que ir nuevamente con el doctor. Ahí está Cristian. No, ¿quieres saludar a Cristian? Sí, pero aquí. Pero, como les dije, amigos, aquí están todos los hijos de Susana. En un momento les voy a mostrar. Pues, mañana, pues, nos van a dar el diagnóstico de la enfermedad que, pues, tiene Susana. Porque el doctor dijo que era algo de pan, que asma. ¿Qué tiene hinchados hijos? ¿Qué tiene hinchados los riñones? Pues, vamos a hablar con Susana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cristian. Ya creció bastante el niño. ¿Qué le pasó a Cristian? No, 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 no. ¿Qué tenés? ¿Qué fue lo que te sucedió, niño? ¿Te caí? ¿Se cayó? Ay, ¿cómo tenés tu pie? Mira cómo tiene, se lastimó los huesos. A ver si solo se cayó cuando de repente amaneció así, llegó más hinchado, dice. No sé si logran ver ustedes, amigos, está hinchado la rodilla de Cristian, tiene una forma diferente. Digo que está hinchado, pero dice que llegó más. ¿Pero qué fue lo que te pasó? Que se lo hicieron. Tú lo doblaste. ¿Y te duele, mijo? No se lo estiraron. No se lo estiraron. ¿Por qué no se lo hicieron? Se lo hicieron. Ah, sí, sí. Dicen que se lo estiraron. Susana, ¿qué tal se sienten? Ustedes ven que está aquí sentada. Entra el tiempo que nos acompañó, yo lo vi muy cansada. Ella no aguanta caminar mucho. Y ella dice que está muy cansada. Ella siente demasiado cansancio en el cuerpo. Y pues el dolor es el que le está molestando mucho ahorita. Tiene un dolor dentro del estómago. Soportable. Ajá, en el momento que ella siente el dolor, al baño. Pero no hace sus necesidades. Bueno, es sangre la que haces. Escuchaste cuando le dijo el doctor. El doctor nos preguntó si lo que ella ensucia, si la sangre venía ligosa, no es ligosa. Y si venía revuelto con popón, la sangre, dijo ella que no es pura sangre la que ella está ensuciando. Y puede ser que sea por eso el dolor. Pero para eso se hizo los laboratorios, ¿verdad? Una hematología. Ajá, entonces, pues, lo que ella siente, como les dije, es cansancio. Es normal cuánto tiempo estuvo tirado en cama, cuánto tiempo le dio lo que es la fiebre. Ella no ha comido, ella no quiere comer. ¿No? No quiere comer. No quiere comer. ¿Cuánto tiempo? No quieres comer. No, ¿cuánto tiempo? ¿No te pasa o qué? Ah, no, no está ni igual. Bueno, la tiza. Cuando come algo, dice que cuando le llega el estómago, como que si le doliera, empieza a... Le empieza a doler el estómago cuando siente la comida. Es por eso. Pero tienes que intentar tentona tatuar, vaya, Susana. Tentona tatuar, vaya. Entonces, como ustedes ya escucharon, amigos, pues, hoy entraron acá en Cobán. Y la pregunta, ¿dónde se van a dormir? Pues, quizás ya les van a dormir los petantes. Ustedes se preguntarán por qué acá se van a quedar. El motivo es que, pues, el familiar de ella, como nos comentamos fuera de cámara, tiene muchos hijos. La casa es pequeña. Y entonces... Como esta casa está en construcción. Está en construcción. Y como ella lo decía, no está vacía. Nadie lo está ocupando porque está en construcción. Cuarta ya tiene la casa. Lo único que no tiene es ventana. Pero le van a poner algo ahí. No solo eso, sino que le van a poner una cobija más grande. Y, pues, dice que le van a traer cartones y petantes y ponchos para ponerlo al piso. Para que ella, pues, se quede acá. Porque quedarse en un hotel es demasiado caro para ellos, ya que, pues, viene con sus hijos y con su mamá y papá. Vienen todos, vienen todos, están todos los hijos de ella, esta doña Tina, esta doña Tina, esta doña Polinario, que es el papá. Entonces, pues, como dijo Kaila, pagar un hospedaje acá es caro. Imagínense, ella, hasta hoy, piensa quedarse una semana, dependiendo de los escutados, que nos digan mañana. El mismo doctor nos vendió en donde se hizo la consulta. Esto fue lo que le dio por el momento. Por el momento eso fue lo que le compramos ahí en la clínica. Por el momento, mañana, mañana es el, mañana es lo más duro. Sí, mañana, por el momento, esto va a comenzar a tomar doña Susana. O que mañana viene lo más duro, porque mañana es donde nos entregan el resultado de lo que se hizo hoy. Y lo que se va a hacer mañana en ayunas. Y, pues, mañana también se le cancela, porque hoy no cancelamos la cita, la consulta. Simplemente, pues, se canceló la medicina. Y, pues, aquí está, aquí está, pues, aquí está la receta del médico. Ahí está, amigos, ahí está la clínica. Médicos, los estudios. Ajá. Y, pues, estos son los exámenes que los, ¿qué? Esto fue. La que, esto fue lo que fuimos a hacer hoy. Esto es lo que falta, la que está subrayable y verde. Y, entonces, pues, esperamos en Dios, ¿verdad? Hay suscriptores que me escribieron anoche. Yo salí a altas horas de la noche con Caire Gallier, porque, pues, empezaron a, pues, a comunicarse. A preguntar. A preguntar. Y, por cierto, como dijimos al principio, Susana no ha fallecido, amigos. Yo no sé de dónde sacaron, pues, eso, la gente comentando de que Susana había fallecido. No, nosotros, pues, nosotros estamos con Sara pensando de que, pues, eran los vecinos comentando o que, pues, ella había fallecido. Porque no entra la llamada donde ella vive, Susana, no llega la señal, cuesta comunicarse. Pero, pues, acá en Cobán ya, ya. Acá ya es otro. Ya es otro. Ya es otra área, por decirle verdad. Entonces, pues, como dice Caire, pues, me pareció muy raro que la gente empezara a comentar, descansa en paz. Y nosotros, sin poder hacer nada, sin saber nada, que es lo que estaba pasando. Pero no, gracias a Dios, pues, Doña Susana aquí está. Y, pues, esperemos en Dios de que nos vayan a dar algún resultado mañana donde, pues, se pueda comprar todo lo que se les recente, ¿verdad?, por el médico. Y, pues, también les agradezco y agradecida, pues, estoy con la suscriptora. Una suscriptora. Una suscriptora la que mandó, pues, la primera ayuda para Susana. Y con esa ayuda, pues, el día de hoy, pues, se llevó a Susana, ¿verdad?, esta tarde. Y, pues, como les comentaba, ¿verdad?, de que, pues, esperemos también en Dios y espero en los suscriptores, pues, que preguntaban por la salud de Susana, ¿qué está pasando?, ¿en qué condiciones se encuentran?, pues, nosotros no podíamos dar mucha información. Al niño pequeño de Susana no le gusta que le grabe. Yo no les podría dar mucha información porque no sabía nada, como decía Kaila hace un momento, de que no sabía nada. Bueno, pues, le agradecemos a la suscriptora Reina Posada, que ella fue la que se comunicó preguntando por la salud de Susana. Y, pues, gracias a nuevamente, ¿verdad?, la suscriptora Reina Posada, que de inmediato, pues, nos mandó la ayuda. Ella nos dijo que la trajéramos al médico, que fuéramos por ella y que la lleváramos al médico acá. Y ya se hizo el día de hoy durante el transcurso de la tarde. Eso fue lo que nosotros estuvimos haciendo. Y, pues, también, pues, esperamos en la ayuda de los demás, que, pues, la que han estado preguntando por la salud de ella. Esperamos que nos sigan ayudando porque, como dijimos en el primer video, en donde lo fuimos a grabar, y cuando ella estaba muy grave, tiene hijos, Doña Susana es madre soltera, ella trabaja con sus cuatro hijos porque tenía cinco, pues, ahora ya solo le queda cuatro. Entonces, también, esos cuatro niños que están acá con ella, pues, también necesitan de alimentos, necesitan comer, pues, más que todo, ¿verdad? Entonces, también, esperamos la ayuda de cada uno de ustedes. Si alguien, pues, desea también matar para una bolsa de víveres mientras ellos están acá. Porque, como ella me comentaba hace un momento, que también, pues, el familiar de ella, que está acá, también hay muchos niños. Ajá, entonces, pues, son gastos grandes, porque, imagínense, al hacer comida, porque ella no viene con dinero, porque ella tiene días de estar encamada, entonces, por la enfermedad. Entonces, imagínense, al hacer comida ahorita familiar de ella, no sé si era tía, hermana, no sé qué es de ella. Imagínense, tiene que darle a los niños de ella, porque no solo van a ver, entonces, les pedimos, de favor, mis queridos suscriptores, si alguien desea, pues, enviar para una bolsa de víveres, como la que nosotros entregamos, ¿verdad? Bienvenido sea. Bienvenido sea, tanto como para... Medicamento. Medicamento de ella, y, pues, también para los víveres. Medicamento de ella, y, pues, también para el grupo de personas, que, también para los víveres. Justamente, en la que nosotros subimos, por el grupo de personas, con un grupo de personas en el día, con una de ellas, con menos las víveres. bueno pues amigos ya mañana pues seguimos con la segunda parte del vídeo y pues seguiremos comentando sobre sus años